No podemos ir, Santa Fe Clan pospone su gira. Ay, indiscutiblemente una de las peores cosas que te puede pasar como artista es no poder ir y convivir y dar tu concierto a tus fanáticos. Es algo yo creo que muy traumático de cierta manera porque te preparas tanto, organizas tanto, inviertes tanto también para dar un espectáculo guau, como para que de repente te digan ¡Nanay, no vas! Y no es porque tú no quieras, sino porque... Pues resulta que a través de un comunicado, Santa Fe Clan dio a conocer que no va a poder hacer su gira en Estados Unidos y la va a tener que posponer debido a que las visas de trabajo que necesitan para poder ir a dar el show allá todos los permisos necesarios que ellos necesitan aparte de la visa pues se atrasaron, no están listos, no se pueden pues dar y ahora están en espera de una solución para poder dar sus conciertos, sus giras y bueno, esperar tener esta conexión con sus fanáticos cara a cara. La verdad es que sí es algo como que duele porque al final del día te esfuerzas tanto para lograrlo, para llegar allá, como para que alguien te diga pues no, ¿sabes qué? ¿Para atrás? ¡Vámonos! Pero en fin, son cosas de trámites, es algo que pues desafortunadamente no controla el artista, en este caso Santa Fe Clan y lo único que podía hacer era comunicar a través de sus redes sociales pues que lo disculparan por esta situación que es pues externa a ellos y que ya cuando esté todo bien pues se tendrá que reponer la gira o bien asignar las fechas correspondientes para tener este acercamiento con sus fans. Obviamente pues los fanáticos están tristes, están molestos, están como de híjole, yo quería ver a Santa Fe porque al final del día pues Santa Fe es muy raro que vaya a Estados Unidos o cuando arma su gira pues la hace chida, ¿no? Reúne a mucha gente mexicana sobre todo y se pone bien gallo en el asunto pero el hecho de que ahora pues no pueden ir e incluso es raro, ¿sabes? Porque pues por ser artista debería ser un poco más sencillo, más fácil el trámite pero al parecer para la autoridad, para la ley no importa que seas el así, el más famosísimo del mundo mundial o sea, no importa, tienes que seguir los protocolos tienes que seguir los procesos, tienes que tener todo en orden y también está bien porque al final del día pues bueno, todos somos humanos, ¿no? No todos somos artistas como Santa Fe Clan pero también pues padecemos de la burocracia de los documentos, de las filas de que te regresen los papeles y todas estas cosas que a veces son un tanto, un tantito, un tantito molestas así que dices como que hijo de eso ti, 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 ti pero bueno Ay, todas aquellas personas que estaban ilusionadas por ver a Santa Fe Clan les prometo que en algún momento lo verán cuando haya arreglado toda esta documentación y bueno, tú si eres fanático de Santa Fe Clan pues mándale una papacha allí a Santa para que no esté tan triste ¡No esté triste! Nos vemos a la próxima Así nomás ¡Gracias!